Lara Álvarez confirma los rumores sobre Álvaro Morata, destacando la importancia de no esconder su depresión. Lara Álvarez ha vuelto a acaparar titulares con unas declaraciones que han generado un gran impacto. En el estreno del documental Patria y Vida, la presentadora ha confirmado los rumores que circulaban sobre Álvaro Morata y su testimonio. Durante el evento, Lara no solo habló de su admiración por la sinceridad del futbolista, sino que también compartió su propia experiencia. Desde que Álvaro Morata decidió hablar abiertamente sobre su lucha con la depresión, su confesión ha sido ampliamente comentada en los medios y redes sociales. El futbolista ha recibido el apoyo de figuras de los futbolistas, amigos y seguidores, quienes han alabado su valentía por visibilizar un tema tan delicado y relevante. En esta ocasión, Lara Álvarez ha querido reconocer la importancia de hablar de salud mental y normalizar el cuidado de la mente. Es una de las enfermedades más comunes ahora mismo por desgracia, y desde hace años, declaraba Lara ante los micrófonos de Europa Press. Además, subrayaba la necesidad de cuidar nuestra salud mental y dejar de ocultar este más que normalizar, es un poco el hacer entender que el cuidado mental es necesario, como el físico. No hay que esconderse, sentenció la presentadora, mostrando su total apoyo a Álvaro Morata y animando a más personas a seguir su ejemplo. A lo largo de su carrera, Lara ha sabido conectar con el público no solo por su profesionalismo, sino también por su cercanía y honestidad. En esta ocasión, quiso profundizar sobre la importancia de la salud mental, algo con lo que ella misma ha lidiado desde una edad temprana. Yo desde muy pequeña, bueno desde los 16 o 17 he contado con ayuda de una psicóloga y habitualmente cuando veo que las cosas se desordenan o no tengo las herramientas, pido ayuda, confesó. Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo, cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito, cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado, yo sé que no hay en el mundo, un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.